Hablamos de las restricciones en la frontera con Brasil. Se mantiene hasta este viernes. Sin embargo, el gobierno no descarta ampliar el cierre por más tiempo. Nosotros, en base a los reportes epidemiológicos, hemos tomado la decisión de cerrar fronteras para fortalecer los puntos de control fronterizo, tanto de vigilancia epidemiológica como lo que corresponda al nivel del Ministerio de Gobierno, que permita hacer el control que va a continuar. Acá hay que ser claros. Los controles restrictivos en fronteras continúan. Prueba PCR, aislamiento de 10 días, antes de salir del aislamiento, tener una prueba negativa de PCR, eso continúa. Se requerían esos 7 días para fortalecer este sistema de vigilancia y control que va a continuar. Y vamos a evaluar. Sin esto, hemos obtenido ya lo que nos hemos planteado. Y de ser así, vamos a continuar con las medidas restrictivas. Como les manifiesto, eso va a ser de acuerdo a una evaluación. Tenemos hasta el día 7 para hacer esa evaluación. Pero esto no quiere decir, y acá tenemos que ser muy claros, que las medidas de restricción en fronteras se suspenden. No se suspenden. Hemos establecido nosotros un mecanismo de control para todas aquellas personas que ingresen a Bolivia. Para todas aquellas personas que ingresen a Bolivia, tienen que someterse a una prueba PCR, a un aislamiento de 10 días, y a una prueba PCR negativa antes de salir del aislamiento de los 10 días. Pero aclaro, las medidas de restricción no se suspenden. Continúan. El decreto sigue vigente. ¡Gracias!